Bienvenidos a mi caos, espero que estuve ensayado, jajaja Y no se bien como estructurarlo, yo no hago nunca vlogs Soy Agus Pedano, bienvenidas a mi fashion studio, o algo así Bueno, a ver, buenas compradores inteligentes, bienvenidas un día más al canal Bienvenidas a estos videos que van a ser tipo vlog, un poco diferentes a los que estamos acostumbradas Para que vayamos haciendo juntas y vayan acompañándome en el armado del que va a ser mi fashion studio, mi glam studio Como le quieran llamar, el lugar donde nos vamos a encontrar Lo que tengo que hacer hoy, sí o sí, urgente es la organización de armario Y como muchas veces me preguntaron cómo lo organizo y demás, dije filmémoslo, así lo compartimos De paso, ustedes también van a elegir qué vamos haciendo y cómo lo dejamos armado El resto del estudio todavía no tengo idea de cómo lo voy a decorar, que se los dije en el video pasado Entonces, las que quieran dejarme algún comentario, alguna idea que se les ocurre, es súper bienvenido Para el resto de la casa, estuve jugando con ese software que les dije y diseñé prácticamente todo Hasta los cuadros de la pared Para mi estudio, no sé qué pasa, todavía no tengo una idea de decir Ay, ok, así quiero que se vea Sí, más o menos sé cómo quiero que se vea el armario Pero el resto, todavía no se me ocurre Entonces, sean bienvenidas a este primer video del fashion studio Situación actual No tengo todavía ni cortinas, ni lámparas, ni cuadros, ni nada de decoración Tengo el mismo zapatero que tenía en el otro departamento, del otro piso Que lo dejé acá de manera momentánea, después veremos bien dónde va Me traje un par de cositas, tipo decoración Que estaba en el living, como para poder grabar un par de videos En pantuflas Porque igual esto se los dije en Instagram, creo que se los dije, sí, el otro día Que adentro de casa no estamos con los zapatos de calle Entonces, yo sé que no son las pantuflas más fancy del mundo Igual ahora con medias no quedan tan fancy Porque la verdad es que cuando tengo las sin medias, con las uñas pintadas de rojo Queda súper lindo O sea, como deje aparte, queda súper lindo A ver, vamos a empezar hoy con la parte de organización de armario ¿Qué fue lo que hice? Cuando llegamos a este piso, algo que yo recomiendo mucho Y que de verdad les digo, háganlo Antes de guardar su ropa en el armario, límpienlo Es súper importante Y como nadie lo hace en general No saben la cantidad de basura, mugre, que va a salir de ahí adentro Entonces, límpienlo Lo que hice yo fue limpiar primero esta parte del armario La lámpara porque uno acá graba Esto me da dolor O sea, me da dolor estar ahí trabajando Que lo único que puse fue mi computadora con mi escritorio Como para poder seguir editando y trabajando De hecho, ahora estoy tirando un render Y mientras grabo este video Y de solo pensar que atrás mío cuando estoy ahí sentada está Esto me duele Por eso me quise poner a hacerlo urgente ¿Qué fue lo que hice? Limpié solamente esta parte del armario Para poder poner acá toda la ropa que traje Poder limpiar el piso Y después ya sí, seguir limpiando el resto del armario ¿Se entiende? O hice mucho lío ¿Se entiende? ¿Vos me entendiste? Bien Entonces, a todo esto lo van a ver hiper desordenado Obviamente No es mi parte orgullosa No se preocupen Pero les súper recomiendo que hagan esto Por más que de momento se vea todo desordenado Limpien un sector del armario Pongan todo adentro Limpien el resto de las cosas Para ya después poder sacar ropa E incluso ir dejando en el piso si necesitan Hasta que tengan cosas Como yo que no tengo nada más que el sillóncito Y me traje una silla Como para poder seguir poniendo cosas Pero para poder usar todo el espacio Y que nada esté sucio Y la ropa se termine ensuciando Otro tip importante que les quiero compartir Cada una con sus toques Si para alguna de ustedes Esto es demasiado No lo hagan Pero bueno Yo se los comparto Para las que sean igual que yo Cuando tengan que mudarse No pongan toda la ropa junta En cajas O en bolsas de almacenaje Lo que sea que vayan a transportar No pongan todo junto Separen Blanco por un lado Negro por el otro Y ropa de color por otro lado Para evitar que por ejemplo El blanco después se termine rozando O que el negro Termine lleno de pelusas Como de otros colores Para mantener sus prendas como son Sobre todo Si van a transportar Distancias largas Y no laven la ropa El día anterior La ropa puede quedar todavía húmeda Y cuando lleguen al otro lugar Va a estar llena de olor de humedad Y van a tener que volver a lavar Lávenla dos días antes Si les queda algo para lavar No pasa nada La lavan cuando llegan al otro lugar Ningún problema En mis bolsas de Nosotros compramos unas Como unas bolsas de almacenaje Les juro que estaba todo súper ordenado Pero claro Después en la mudanza Vieron que Las tiran así como De un lado a otro Y termina todo He hecho un desastre Así que vamos a empezar de nuevo Lo único que tengo para Acustizar el sonido Es una alfombra Vamos a prender esta luz ¿No? Ahí Que ya está un poco más oscuro Ahí El atardecer La luz que entra Es divina O sea Se los voy a mostrar Mañana filmo El atardecer Y les pongo un pedacito Y lo único que tengo Para mejorar el sonido Es la alfombra Que también era del living Y la puse acá Momentáneo Ni cortinas Así estamos Bueno a ver Lo primero que vamos a hacer A mí me gusta organizar La organización de armarios Es muy personal Y no hay un sistema Que sea el ideal Para todo el mundo Para nada Depende de Cuál sea tu armario De qué espacio tengas De cómo te sea cómodo Y funcional No podemos imponer Un modo de organizar El armario Porque si no te funciona Y no te es cómodo No tiene sentido Vas a terminar usando siempre Lo que hay en un pedacito A mí lo que me gusta hacer Al menos en este momento De mi vida Es organizarlo por Categoría Y dentro de esa categoría Dentro de esa categoría Por color Entonces Voy a ir sacando Todas las prendas Y vamos a separarlas Por categoría Y color Bien Tenemos los armarios Ya vacíos Se los quiero mostrar Porque quiero que ustedes Participen también Y que hagan Sus propuestas Para organización de armario Para que noten también Como esto es un proceso En el que se va trabajando Y es un proceso No sé Vivo Por decirlo de alguna manera No es que hacemos Una sola organización Y listo Queda así Por el resto de nuestra vida Tenemos que animarnos a cambiar Si vemos que Hay una parte del armario Que nunca abrimos No tengamos las prendas Que más queremos usar En esa parte Por ejemplo Entonces Vamos a dividirlo en A, B y C Yo voy a hacer Una primera organización Que crea que es la mejor Para este momento Pero Quiero que ustedes me dejen Cuáles son sus opiniones Cómo lo habrían organizado Qué cambiarían Qué dejarían igual Y en base a eso Yo ir probando A ver si me siento más cómoda Con esa forma Todo lo que son Organizadores y demás Los voy a comprar Después de hacer esta organización Y lo vamos a tener En un próximo video El piso donde vivíamos antes Era un lugar Donde íbamos a estar De forma muy temporal Entonces no quería comprar algo Que después no se puede adaptar A un armario Donde sí iba a estar más tiempo Me terminé arreglando Y organizando Con cosas de casa No con cosas compradas Sino con cosas Que podemos reutilizar De nuestra casa Entonces si quieren También algún día Podemos hablar De eso en otro video Pero bueno Para que sepan Organizadores no va a haber En este primer video Sino en el siguiente Espacio A Para que lo tengan en cuenta Acá tenemos Una parte para colgar Y una parte para guardar debajo La parte de arriba No la estoy teniendo en cuenta Porque para mí Eso es más Almacenaje No sé Hay gente que guarda Sábanas Toallas Hay gente que guarda Valijas Como que No la voy a usar Para mi día a día Del armario Y honestamente No tengo nada Para poner ahí arriba Así que no me va a hacer falta Espacio B Este me encanta Y tenemos además De la parte para colgar Cajones Que también podemos usar Uno, dos, tres, cuatro Cinco cajones Un espacio para colgar Y el espacio C Que tiene Más cajones Espacio para colgar Y una mini cajonera ¿Lo tienen? Espacio A B Y C Hagan sus apuestas Hagan sus propuestas Yo mientras Voy organizando Voy haciendo una primera organización Lo primero que hice Fue decidirme Por colgar Las prendas Que son más largas En el espacio Más alto Del armario Es decir El espacio A Porque los otros dos barrales Quedan un poco más bajos Entonces estas prendas Se arrugarían Con más facilidad Después lo que hice Fue decidirme Por en el espacio B Si bien en principio Dije Que lindo Para accesorios Y demás Hice algo Completamente diferente Que ya se los muestro En un ratito Le di un lugar privilegiado A mi prenda favorita Que muchas de ustedes Ya deben saber cuál es Y me llenan de orgullo Algo interesante Que pueden hacer En este momento Mientras están organizando Su armario Es detectar cosas Que ya están para tirar No solo prendas Que pueden estar para tirar Para donar O para ser reparadas Sino también Ganchos, perchas Como lo llames en tu país Que puedan estar rotos Y necesites directamente Descartar Además Algo que yo hice Fue ir haciendo una lista De las cosas Que necesito reponer O comprar Por ejemplo Diferentes tipos de organizadores Si una prenda es demasiado larga Yo lo que les recomiendo Es que no la dejen colgada De la percha Tal y como iría O como es la primera opción Porque la parte de abajo Igualmente va a arrastrar Y se va a arrugar En su lugar Dóblenla por la mitad Y nuevamente Por la mitad La pasan por dentro De la percha No se va a arrugar Y el armario Va a lucir Mucho más organizado Para todo lo que fue La parte de remeras Camisetas Blusas Ropa deportiva Todo lo que iba doblado Lo que hice fue Ponerlo sobre la alfombra Distribuido Por categoría Y por color nuevamente Por eso mi insistencia En limpiar todo Y después empezar a acomodar Para poder justamente Usar incluso El suelo El piso Como un espacio de trabajo ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Vayan diciéndome en los comentarios Que espero ansiosa Leerlas Ahora sí Momento de ver La primera parte ¿Cómo terminamos La primera parte? Acuérdense que es el primer video De esta organización De armario A ver que nos vamos a encontrar De verdad Espero a ver Cuáles fueron sus comentarios Ojalá Los hayan dejado Antes De ver esta parte Así es Más divertido Y más interesante Ok Espacio A Que esto sí les dije Algo Mientras ordenaba Lo que hice para esta parte Fue poner Todas las prendas Que son más largas Justamente porque Tengo un poco más de espacio Y acá está el detalle Este que les decía De que Si la prenda es muy larga Como por ejemplo Puede ser un vestido Lo que les conviene hacer Es doblarlo Y ponerlo así Ponerlo sobre esta parte De esta forma Acá abajo Va a quedar más organizado Yo lo que hago Es ir de los tonos Más claros A los más oscuros Los estampados Siempre me hacen Un poco de ruido Pero es necesario Acá abajo Dejé un par de prendas Que ya no tengo más perchas Entonces Perchas, ganchos Como las conozcas Entonces lo que hice Fue justamente en mi lista Anotar Para comprar más cantidad Y aparte Quiero cambiar algunas Porque tengo mezcla Estas de terciopelo Me encantan Y es un muy buen detalle Para que las prendas No resbalen Y tengo también Estas que son Una especie de No me sabe la palabra Ahora como Goma O sea no sé La prenda se pega No me sale ahora la palabra Pero la prenda se pega Y por eso me gusta Quiero cambiarlas Y poner por ejemplo En este lado Todas de terciopelo Y en el otro lado Todas de estas Por dar un ejemplo Pero las que sí tengo que sacar Fue unas que les robé A Igna Se las pedí prestadas Momentáneas Estas Entonces Agendado Por ejemplo Comprar más perchas Después algo que a mí me gusta hacer Pero eso ya es más de friki Más de Como les digo Cada una tiene sus toques Dejarlas más o menos Separadas A la misma distancia Bueno Esto me está haciendo re mal A mis ojos Pero no pasa nada Es el primer video Acuérdense Ok Eso ya lo termino yo Pero Así está El espacio A Hay todavía Un montón de lugar Ahí abajo A ver Espacio B Que este me fascina Me encanta Cómo quedó este espacio Miren esto Miren esto Ya hice dar una idea Porque la ropa que tengo Es la que uso siempre Para mostrarles looks Uno tiene que ser coherente Entre lo que dice Y lo que hace Le di un espacio privilegiado A los blazers Obviamente Son mi prenda favorita Entonces en el espacio B Que tiene un lugar Privilegiado en el armario Porque está en el centro Y a su vez Cuando abrís Queda así como Muy bien expuesto Y demás Dije ¿Por qué Le voy a dar Espacio a otra cosa? A mí me fascinan Los blazers Me pareció lógico Que tengan un espacio De primera A cualquier look Yo le quiero poner blazers Entonces lo hice de esa manera Y Como en general Los combino Bueno Lógicamente Hello Faltan un montón de perchas ¿No? Quiero todas iguales En ese espacio Como generalmente Lo combino con Camisetas Remeras Con básicas Uy estoy filmando A cualquier lado Lo que hice fue poner En los cajones Ay esperen que era lindo Mientras se abría Lo que hice fue poner Las camisetas En este lado Organizadas también por color Si eran estampadas Las dejo para arriba Para anotarlos Yo no tengo demasiado estampado En mi vida Pero bueno Si hay Lo dejo ahí a la vista Para no tener organizador Esta forma de doblar Queda muy bien Digo también Por si ustedes en su casa No tienen organizadores Háganlo de esta forma Que queda muy bien Primer cajón camisetas ¿Por qué? Porque en general Al blazer lo combino Muchísimo con camisetas Entonces Lo mío es lógica pura En este caso Segundo cajón Pantalones También organizados De más oscuros Hay uno con brillo A más claro Tercer cajón Shorts Y faldas cortas Todo lo que es corto También en el tercer cajón Cuarto Todo lo que es de punto de lana Que no puede ir colgado Muchos de ustedes Me dicen que lo cuelgan No se los recomiendo Porque se van a empezar A deformar Puse también acá Mis turton neck Que tengo tres nada más Negra En beige Y en blanco Así que Así está todo junto Y organizado De paso Es la ropa más abrigada Y más de invierno Y en el último Todo lo que tengo De ropa deportiva Chicas tengo que empezar A hacer deporte Es uno de los objetivos Del año Ya lo voy a arrancar De momento Esto es lo que tengo De ropa deportiva Ya mejoraremos En ese aspecto Lo bueno es tener objetivos Lo bueno es tener cosas Para mejorar Si no imagínense Que aburrida la vida Bien a ver Espacio C Que tenemos por acá En este espacio Lo que hice fue Como es un poquito más corto Lo que hice fue Poner pantalones Y camisas En la cajonera chiquita Me encantó este espacio Para Ahí se ve Sí Para los tops Tops O prendas cortitas Prendas así como Bralette Que se usan a la vista Todo esto que es chiquitito Lo puse en este cajón Porque entraba perfecto Y en la parte de abajo Están los oscuros Me quedé espacio ahí Para un par más Si quisiera Pero de momento No es necesario El primer cajón Va a ser para la ropa interior Lo dejé vacío Porque todavía no tengo Los organizadores Y si no Iba a ser todo un lío Es mejor donde están ahora Guardados Y el segundo cajón Va a ser para los pijamas ¿Por qué? Porque en general Yo cuando a la noche Cuando llego Me baño Después agarro Y me pongo el pijama Me gusta esa rutina Como que me gusta Ducharme antes de irme a dormir Y automáticamente Ponen el pijama Entonces de nuevo Me pareció lógico Ropa interior Pijama Y te vas Intescable Divina la cama Y el resto de los cajones La verdad es que todavía Están vacíos Pero bueno Así quedó Ustedes me dirán ¿Qué opinan? Ese es el espacio C Los accesorios Los voy a acomodar Completamente en otro lugar Ya se los voy a mostrar En un próximo video Acuérdense de hacer De su armario Su tienda de ropa personal Fíjense cómo lograrlo Y háganlo Cumplan su objetivo Se siente súper bien Y es una muy buena forma De encontrar Y de saber absolutamente Todo lo que tenemos Si la saco así No se desordena nada Eso me encanta Acuérdense que esta es Nada más La primera parte Recién llego Recién mudada En el próximo video Vamos a trabajar Sí con los organizadores Con todas las herramientas Con todo lo que anoté Que falta todavía Por comprar Así que voy a hacer el pedido Voy a esperar que lleguen Y una vez que lleguen Todas las cosas Tenemos parte 2 Dejame un like Si te gustó este video Así hacemos la parte 2 De Organizando el Fashion Studio Y además Espero súper ansiosa Que me digan ustedes Qué les gustaría hacer Con la parte A, B y C Gracias como siempre Por estar ahí Espero que te haya gustado Si sos nueva Suscribite Y toca la campanita Si no te perdés Ningún otro video Les mando Besazo enorme Chao 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 ¡Gracias!